Hola, yo soy Isabel Herrera González, alcaldesa infantil del municipio de Génova, tengo 12 años. Me gusta caminar y leer. Curso el grado 7 en la institución educativa San Vicente de Pau. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Fernández Álvarez y tengo 9 años y soy el personero municipal infantil de Génova, Quindío. Lo que más me gusta hacer es jugar baloncesto y aprender cosas nuevas. Papitos, tus muestras de cariño y afecto son primordiales para mi confianza y seguridad.